¿Qué tal chicos? En este video vamos a trabajar la práctica 2.2 que corresponde al modelado tanto conceptual como lógico de una base de datos para una empresa. Esta empresa se llama Servicios Aduanales SADCB y se encarga de gestionar los servicios aduanales de importación de sus clientes. Nos explica el texto. El proceso funciona de la siguiente forma. Cada cliente realiza sus pedidos para con sus proveedores. Revisando el texto podemos encontrar algunas de las entidades. Tenemos clientes, proveedores y pedido. Recuerden que las entidades las podemos distinguir porque dentro de un enunciado son sustantivos, mientras que las relaciones resultan ser verbos o acciones. Entonces sabemos que un cliente realiza un pedido y de forma análoga un proveedor surte o despacha un pedido. Asimismo, el cliente o el proveedor se encargan de realizar los pagos de seguros de la mercancía y su transporte. Estos pagos dependen del incoterm a utilizar. En cada pedido se puede utilizar un incoterm diferente. Por lo tanto, el incoterm es un atributo del pedido que estamos modelando. También sabemos que el cliente o el proveedor deben realizar pagos de seguros. Entonces sabemos que un cliente paga seguros y paga transporte. Nosotros podríamos tomar en cuenta dos entidades, la entidad transporte y la entidad seguro. Y establecer la relación de pago. Entonces un cliente o un proveedor pagan transporte. De igual forma, un cliente o el proveedor pagan un seguro. Pero estas dos relaciones son similares. Entonces nosotros podríamos en congenerar una nueva entidad que se llame pago. Dentro de esta entidad podríamos establecer un atributo que sea el tipo, el tipo de pago que se realiza. Y en este atributo podríamos indicar si es un pago de transporte, un pago de seguro y a qué cliente pertenece. Aquí la relación, recuerden que son verbos, entonces sería la relación pagar. Y podemos transformarla en una sola, que sea la entidad pago. De este modo, tendríamos la opción de eliminar Esas entidades y simplificarlas en una sola. Ahora bien, el pago depende de cada pedido que se realice. No puedo meter el mismo pago del seguro o del transporte en dos o más pedidos diferentes. Entonces, de este modo, yo sé que a cada pedido le corresponde le corresponde uno o más pagos. Y también yo puedo establecer a través de un nuevo atributo si puedo establecer a través de un nuevo atributo del pago si lo paga el cliente o lo paga el proveedor. . . . . . . Una vez que el cliente tiene en su posesión la documentación correspondiente a la orden de compra, la documentación del pago, la póliza de seguros y la documentación aduanal correspondiente, envía a Servicios Aduanales, que es la empresa en la que trabajamos, la documentación. Entonces, aquí podemos distinguir algunas entidades. Entonces, nosotros podríamos encontrar la entidad orden de compra, pago, póliza de seguros y documentación aduanal. Podríamos establecerlas como entidades. Sin embargo, todas son documentos. Por ello, nosotros podemos encontrar una entidad que se llame documento. Este documento también depende de cada pedido. Cada pedido va a tener su propia orden de pedido o orden de compra, la propia documentación del pago, su propia póliza de seguros y la documentación aduanal correspondiente a cada pedido. Esta posiblemente varíe de acuerdo a la mercancía que se transporte. Entonces, nosotros generamos una sola entidad llamada documento, que puede tener un atributo. Este atributo sería el tipo. Y dentro del tipo, nosotros indicaríamos si el documento es tipo orden de compra, acreditación de un pago, póliza de seguro o documentación aduanal. Nuevamente, a cada pedido le corresponde diferente documentación. Si ponemos un poco de atención, la documentación que acredita el pago y la póliza de seguros corresponden a la parte de pagos corresponden a la parte de pagos. Entonces, nuevamente, yo puedo simplificar estas dos entidades, documento y pago. Finalmente, un pago, ya sea de póliza de seguros o el pago que acredita la orden de compra, van a generar un documento. Lo que tendríamos que añadir es quién lo está pagando. Pero ahora, como no todos los documentos se pagan, podríamos indicar quién lo expide y a favor de quién está. Lo puede expedir el proveedor a favor del cliente o bien el cliente a favor del proveedor, según sea el tipo de documento del que estemos hablando. Entonces, podemos agregar el atributo expedido por y el atributo a favor de y borramos la entidad y los atributos correspondientes al pago. Continuamos. Servicios aduanales se encarga de realizar los procedimientos adecuados en las aduanas para lograr que la mercancía llegue sin demora desde el almacén del proveedor hasta los almacenes del cliente. De igual forma, monitorea el servicio de transporte para verificar que todo se realice de acuerdo a las normas legales establecidas, asegurando que la mercancía llegará con buenas condiciones. En caso de que ocurra alguna incidencia, da aviso tanto al cliente como al proveedor y solicita a la entidad correspondiente realice el procedimiento adecuado para la aplicación del seguro. Da seguimiento al proceso hasta que el seguro sea pagado. Las incidencias que se clasifican en dos, menores y mayores. Las primeras permiten que la mercancía llegue con algunos daños al cliente. La segunda indica que la mercancía ha perdido más de un 35% y que no será entregada al cliente. Entonces, nosotros, de cada pedido, vamos a llevar una relación de cada una de las etapas por las cuales va pasando la mercancía. Estas etapas corresponden al ciclo de exportación. Como servicios aduanales va a monitorear estas etapas, entonces, yo voy a encontrar que la entidad pasa por un ciclo de exportación. Entonces, la relación sería pasa por, o bien puede ser algo similar, como por ejemplo, utiliza un ciclo de exportación, o emplea un ciclo de exportación. Durante este ciclo de exportación pueden ocurrir incidencias en alguna de las etapas. entonces, encontramos una nueva entidad, que sería la etapa del ciclo de exportación, y la incidencia. Entonces, el ciclo de exportación utiliza o tiene utiliza o tiene etapas. durante una etapa, durante una etapa, en ocasiones, ocurren incidencias. No ocurre una incidencia. En caso de que ocurra alguna incidencia, se da aviso tanto al cliente como al proveedor. Entonces, de cada incidencia, podríamos encontrar dos atributos. Tenemos el atributo cliente avisado, para indicar si el cliente ya recibió el aviso, y proveedor avisado. también, tendríamos que indicar si se trata de una incidencia mayor o menor. Entonces, tenemos un tercer atributo, que podría ser el tipo de incidencia. Ahora bien, para poder brindar el servicio, es necesario que Servicios Aduanales conozca la dirección de oficinas centrales, y de almacenes, tanto del cliente, como del proveedor. y que cuente con al menos un medio de contacto, para informar acerca del estado de cada transacción, es decir, de cada pedido. Entonces, de cada cliente, yo necesito conocer la dirección, de igual forma, para con el proveedor. dirección. Ahora, también, necesito conocer la dirección. Los almacenes, la dirección de los almacenes. Pero un proveedor puede tener varios almacenes. Y de forma similar, para con el cliente. El pedido. Aquí era dirección almacén. Tengo la dirección del cliente y los almacenes del cliente. Asimismo del proveedor, dirección y direcciones del almacén del proveedor. Ahora bien, el pedido va a salir de algún almacén y va a llegar hasta otro almacén. En este caso, sale el pedido del almacén del proveedor y llega al almacén del cliente. Entonces, en cada pedido yo tendría un la dirección del almacén de salida y la dirección del almacén de llegada. Se sabe que el ciclo de exportación de mercancías que utiliza la empresa es el siguiente y tenemos la lista de pasos o el flujo que sigue una mercancía al ser exportada. Entonces, estamos hablando de las etapas del ciclo de exportación. Entonces, cada etapa tiene una descripción o un nombre. Este es un atributo de cada etapa. Un nombre y agreguemos número para conocer el flujo en sí. Número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4. Seguimos con el texto. De este modo, es importante para servicios aduaneros Es importante para servicios aduaneros, para el cliente y el proveedor saber en qué etapa del ciclo de exportación se encuentra la mercancía. Si se está cumpliendo en tiempo y forma. Es decir, si todo va funcionando conforme a los tiempos previstos. Entonces, yo voy a tener ahora dos fechas. Una es la fecha prevista y otra es la fecha real en la que estoy pasando por cada etapa. Este requerimiento está implícito. Es necesario contar con dos fechas para saber si se está cumpliendo en tiempo y forma. Entonces, ahora podemos encontrar el atributo fecha prevista y fecha real. La fecha en la que realmente mi pedido está pasando por una etapa en específico. Si ocurrió una incidencia es importante saber cuándo ocurrió. Entonces, yo necesito saber en qué fecha ocurre la incidencia. ¿En qué etapa del ciclo de exportación ocurrió? Yo puedo saber en qué etapa ocurrió por la relación ocurre que relaciona la incidencia con una etapa en específico. Físicamente, ¿dónde ocurrió la incidencia? en qué dirección en qué espacio en qué dirección en qué ubicación en qué ubicación nuevamente yo utilizaría un atributo llamado dirección para saber en dónde ocurrió específicamente la incidencia. Si ya se informó al cliente y proveedor Yo puedo saber si ya se informó por el cliente avisado. Voy a guardar ahí si está avisado si está avisado o no está avisado. ¿Cuándo se informó y por qué medio? ¿Y a quién se le brindó la información? Yo puedo agregar el atributo cuándo del cliente a quién se le avisó del lado del cliente ¿cuándo? ¿a quién? ¿a través de qué medio? Medio del aviso al cliente entonces ya tengo si ya se le informó ¿cuándo? ¿por qué medio? ¿y a quién? y repetiríamos los tres atributos también para con el proveedor entonces me quedaría el cuándo del proveedor ¿a quién? del lado del proveedor y el medio de aviso para con podría ser podría ser una forma de modelar la parte del aviso tanto al cliente como al proveedor o bien nosotros podemos crear una nueva entidad llamada aviso una una incidencia genera en este caso dos avisos un aviso para con el cliente y uno para con el proveedor entonces podemos tener el atributo tipo para indicar si es el aviso tipo cliente o tipo proveedor en este caso nosotros almacenaríamos si el aviso tiene una confirmación es decir si ya está si ya podemos dar por avisado al cliente o al proveedor entonces vamos a poner el atributo confirmado ya está confirmado que se dio el aviso sí o no y podemos eliminar los atributos cliente y proveedor avisado tenemos el atributo cuando o bien fecha y hora en la que se confirmó el aviso ¿a quién se le avisó? sería la persona a la que le dimos el aviso y a través de qué medio se realizó el aviso pudo haber sido en persona a través de una llamada telefónica a través de un email a través de un memorándum o algún otro documento tendríamos el medio y podemos eliminar los atributos correspondientes tanto tanto para con el cliente como para con el proveedor por aquí se me estaba pasando del cliente necesitamos necesitamos conocer algunos datos extra como el medio de contacto aquí aquí está para brindar el servicio es necesario que servicios aduanales conozca la dirección de oficinas centrales y de almacenes y cuente con algo menos un medio de contacto para informar acerca del estado de cada transacción entonces tenemos el atributo medio de contacto pero en muchas ocasiones podemos tener uno o más medios de contacto uno o más personas a las cuales nos podamos referir en caso de que exista algún problema o simplemente para informar del estado de un pedido por lo tanto sería multivalor y también necesitamos el equivalente para con el proveedor muy bien mensualmente se calcularán los KPIs de la empresa resultantes a partir de los siguientes reportes reporte de servicios cuántos se realizaron bueno yo puedo saber cuántos servicios se realizaron si cuento cuántos pedidos tengo qué proporción de pedidos tuvo incidentes menores mayores y sin incidentes bueno yo sé que un pedido tiene incidencias si pasan o si están relacionadas a través de esta ruta sólo cuento cuántos de estos pedidos generaron incidencia del tipo menor cuántos del tipo mayor y cuántos no generaron ninguna incidencia reporte de clientes ¿quiénes son los cinco clientes que tienen más servicio entonces yo voy a saber qué pedidos son realizados por un cliente sólo cuento la cantidad de pedidos de cada cliente y selecciono a los cinco más importantes ¿quiénes son los cinco clientes que tuvieron más incidencias menores y más incidencias mayores y los cinco principales que no tuvieron incidencias bueno pues de la misma forma que yo conté cuántos pedidos tenían incidencias ahora voy a ver de cada cliente cuántos pedidos no generaron incidencias cuántos generaron incidencias tipo menor y cuántos tipo mayor un reporte de incidencias nuevamente cuántos reportes tuvieron incidencias mayores y menores y ahora tengo que determinarlos por cada etapa y determinar qué porcentaje de todas las incidencias corresponde a cada etapa del ciclo de exportación entonces con este diagrama yo ya puedo comenzar a trabajar mi base de datos solo necesitamos hacer algunas mejoras por ejemplo la dirección es un campo compuesto se compone de un de la calle un número exterior número interior colonia o barrio está dentro de un municipio pertenece a un estado y tiene un código postal 팔 K ahora Ahora, ya que tengo este atributo compuesto, yo me doy cuenta que tendría que desarrollar este atributo para direcciones de almacén, tanto del cliente como del proveedor, y en el caso del proveedor también tendría los mismos atributos. Entonces, ¿qué tal si mejor generamos una nueva entidad llamada dirección? Esta entidad de dirección tendría los atributos que ya comentamos. Y entonces, ahora Yo puedo decir que mi cliente se ubica en, o vive en, o tiene oficinas en, una dirección determinada. Y lo mismo sucede con el proveedor. El proveedor se ubica en una dirección determinada. Los almacenes Yo puedo tener varios almacenes y también van a estar ubicados en cierta dirección. Entonces, dentro de la relación se ubica en, yo podría añadir un nuevo atributo. En este caso, podría ser un atributo llamado tipo que me indique si es la dirección de oficinas centrales o bien la dirección de un almacén. Ahora, los medios de contacto. Yo puedo tener uno o más medios de contacto. Al igual que con la dirección también del proveedor, puedo tener uno o más medios de contacto, entonces puedo ir directo a crear una entidad llamada medio de contacto. Normalmente, mi medio de contacto, pues es una persona. Esta persona tendría un nombre. Normalmente, normalmente tienen uno o más números telefónicos. Pueden ser varios. Y tienen uno o más e-mails o direcciones de correo electrónico. Y entonces, tanto el cliente como el proveedor tienen medios de contacto. La incidencia. La incidencia. La incidencia tiene una dirección. Entonces, yo por aquí ya tengo la entidad dirección. Para la dirección también necesitaría tener todos los atributos de una dirección. Calle, número, interior y exterior, colonia, municipio y estado. En caso de que existan. Ahora bien, para este caso yo tengo que relacionar la incidencia contra la dirección. Y podría serlo a través de la relación. Una incidencia ocurre en una dirección. Y entonces para que yo sepa que esta dirección corresponde a una incidencia. Podría subir el atributo. No, de la dirección al tipo. Y ahora el tipo de dirección podría ser dirección de un proveedor, dirección de un cliente o bien dirección de una incidencia. Y ahora el tipo de dirección. Listo. Ahora vamos a determinar algunos atributos extra que podríamos tener en nuestro diagrama. Por ejemplo, todas las entidades deben tener un atributo de clave primaria para que podamos diferenciar entre uno y otro de los objetos que pertenecen o que corresponden con la entidad. Del cliente, yo puedo tener, por ejemplo, el número de cliente y es un atributo clave. De la dirección, yo podría inventar un número que sea un ID y que sea consecutivo para distinguir entre una dirección y otra. Para el proveedor, yo podría establecer un atributo que se llame NUM PRO para indicar el número de proveedor y que sea mi llave primaria. Medios de contacto, nuevamente, como NUM, solo me interesa distinguir principalmente a qué cliente pertenecen o a qué proveedor pertenece, yo invento un nuevo atributo llamado ID, que sería mi clave primaria y va a diferenciar un medio de contacto de otro. Pedidos Normalmente, tenemos un número de pedido. Este podría ser un candidato interesante para ser nuestra llave primaria. Sin embargo, el número de pedido depende de la empresa a la que le realicemos el pedido. Entonces, un cliente podría tener dos números de pedido idénticos, pero para con diferentes empresas. Por lo tanto, el número de pedido vamos a descartarlo en este momento como clave primaria. Sin embargo, podemos inventar un campo, nuevamente, que sea un ID consecutivo y que represente o que nos permita diferenciar a un pedido de otro. Como hemos hecho en casos anteriores, nosotros para los documentos podemos identificar un ID y de este modo, a través de su identificador, podemos diferenciar entre un documento y otro. Aunque también sabemos que cada documento tiene un folio. Este folio también podría ser una llave primaria. Sin embargo, al igual que sucede con el pedido, puede ocurrir que en dos empresas diferentes o en dos proveedores diferentes nos emitan dos documentos con el mismo número de folio. No sería el mismo documento porque proviene de empresas diferentes, pero sí sería, no podríamos utilizarlo para diferenciar un documento de otro. Si bien el ciclo de exportación es el mismo para todos los pedidos, nosotros tendríamos que inventar un pedido, un ciclo para cada pedido. Es decir, aunque todos los pedidos pasan por las mismas etapas, no todos lo hacen al mismo tiempo. Necesitamos controlar la corrida de un ciclo de exportación de un pedido contra la corrida de un ciclo de exportación de otro pedido. Por lo tanto, también inventamos un ID que sería un número consecutivo. Otras etapas. Cada etapa también necesitaría su propio identificador. Para diferenciar la etapa de un ciclo contra la etapa de otro ciclo. Podemos tener la etapa, por ejemplo, de disponibilidad de mercancía o la etapa de transporte principal. La vamos a tener para dos o más pedidos y tenemos que diferenciar una de otra. También así sucede para con las incidencias. Recuerden que el ID nos va a permitir diferenciar una incidencia de otra. Pueden ocurrir dos incidencias al mismo tiempo. Imagínense que nos toca la suerte de que dos pedidos de clientes diferentes vienen en el mismo barco y el barco se hunde. Tenemos que generar dos incidencias, una por cada pedido. Aquí vamos a eliminar la dirección, puesto que ya existe la relación ocurre en. Tenemos el identificador de incidencias de etapas de documentos. Muy bien, nos falta el identificador para aviso. Al igual que en casos anteriores, yo necesito identificar un aviso de otro. Como no existe un campo propiamente que me haga identificar un aviso de otro, yo voy a crear un nuevo atributo que se llame ID. Sería un atributo numérico que va a ir incrementándose y que me va a permitir diferenciar entre un aviso y otro. Ahora, ¿la dirección necesita campos extra? No, no para este caso. ¿El cliente necesita campos extra? Sí. Nosotros vamos, aunque ya con esta información satisfacemos toda la necesidad de información para el proceso de servicios aduaneros, vamos a agregar algunos otros datos que nos permitan conocer mejor a nuestro cliente o saber a qué cliente nos estamos refiriendo. Entonces, yo podría tener, por ejemplo, el nombre comercial del cliente. El nombre legal, que podría ser diferente, ya planteábamos en clase que yo puedo tener, por ejemplo, el caso de Coca-Cola. Coca-Cola es el nombre comercial, pero aquí en México el nombre legal de Coca-Cola es FEMSA. Podría también, además, almacenar algunos otros datos, como el RFC, por ejemplo, aunque en este caso lo vamos a posponer. Ahora, para con mis proveedores, también yo podría tener los mismos atributos. Atributos extra. Su nombre comercial y su nombre legal. El medio de contacto ya no necesita atributos extra. Ahora, aquí me topo con un detalle. Nuevamente direcciones. El pedido sale de una dirección que corresponde a un almacén del proveedor y llega a otra dirección que corresponde a un almacén del cliente. Entonces, ahora simplemente yo puedo cambiar los atributos por relaciones. Entonces, el pedido llega a y sale de. Un pedido llega a una dirección, pero salió de otra dirección. Para el pedido, yo tengo el incoterm, el número de pedido, el ID. Creo que no necesito más datos. A partir de la documentación, si yo con el documento que acredita el pago, yo puedo saber si se trata, perdón, yo puedo saber de la cantidad en mercancía que se pagó por el pedido. Puedo conocer los seguros del documento. Yo tengo quien lo expide a favor de, si es mi cliente o mi proveedor. El tipo de documento, el folio del documento. Quizás pueda agregar algún atributo para notas y comentarios. El ciclo de exportación solo tendría un ID. La etapa. Cada etapa tiene un nombre, tiene una fecha prevista y una fecha real. Tengo un ID y el número de la etapa. La incidencia. Fecha de ocurrencia. El tipo de incidencia, si es mayor o menor. Quizás podría agregar un atributo llamado descripción para describir brevemente qué ocurrió durante esta incidencia. Quizás se cayó una caja y se maltrataron los empaques del producto. Quizás se cayó una caja que contenía rollos de tela y no pasó nada. Los daños en la tela fueron daños menores. Quizás se cayó una caja que contenía frascos de cristal y se dañaron todos los frascos. Entonces es importante conocer la descripción. Cada incidencia genera un aviso. Del aviso yo tengo que conocer el tipo, si es al cliente o al proveedor, si está confirmado o no, la fecha y hora en la que se confirmó, a quién se confirmó y a través de qué medio. Con esto ya nuestro diagrama estaría casi completo. Vamos a organizar los campos o atributos y las entidades de una forma que no haya tantas líneas cruzándose y podamos de este modo entenderlo mejor. Ahora sí, ya tenemos el diagrama en una mejor disposición. Evitamos que las líneas se crucen, aunque aquí, debido a la restricción de las direcciones, las líneas se van a cruzar ya que es una entidad a la que recurrimos en varias ocasiones y por diversos motivos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. Listo, podemos visualizarlo mejor de esta manera. Y nuestro diagrama quedaría más o menos de esta forma. Entonces es la práctica 2.2 y este es el modelo entidad-relación. A continuación vamos a hacer la transformación al diagrama relacional. Voy a exportarlo. Listo. Perdón, antes de exportar. Importar es necesario colocar las cardinalidades para ayudarnos en cuanto a cómo vamos a crear el diagrama relacional. Entonces ese va a ser el último paso para terminar nuestro modelo conceptual. Un cliente y dirección. El cliente se ubica en cierta dirección. Un cliente se ubica en una o varias direcciones. Recuerden que pueden ser varias porque tenemos el tipo y el tipo indica que puede ser algún almacén u oficinas centrales. Un cliente. se ubica en varias direcciones. Vamos a ponerlo un poquito más abajo para que se vea a qué parte pertenece. Lo mismo sucede con el proveedor. Un proveedor va a estar en una o más direcciones, dependiendo si es un almacén o oficinas centrales, etc. Un cliente tiene uno o más medios de contacto. Lo mismo con el proveedor. Un medio de contacto solo pertenece a un cliente. No puedo tener el mismo medio de contacto para varios clientes. Entonces, nuevamente, sería una relación de uno a muchos. Gracias. 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 Entonces, aquí tenemos la relación uno a muchos nuevamente. Un pedido es surtido solo por un proveedor, pero un proveedor puede surtir varios pedidos. Muchos. Nuevamente es una relación uno a muchos. Gracias. 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 Un pedido no puede llegar a muchas direcciones. Tendríamos que crear varios pedidos. No puede salir de muchas direcciones. Tendríamos que crear muchos pedidos. Entonces, estaríamos hablando de una relación de uno a uno. Aunque, no a todas las direcciones van a llegar pedidos. Entonces, tendríamos que un pedido llega a una dirección, pero... De una dirección puede que haya o no pedido. Ese puede que haya o no... Implica... Nuevamente, algo distinto. Entonces... Yo tengo que un pedido... Llega... A una dirección. Pero, posiblemente, de una dirección a una dirección no lleguen pedidos. Por lo tanto, en este caso... Yo puedo decir que la cardinalidad en específico para esta relación sería... De cero a uno. Una dirección puede que tenga o no pedidos relacionados. Pero, un pedido sí puede llegar a... Sí tiene que llegar a una dirección. Lo mismo con el caso de la salida. Ahora, a un pedido le corresponden documentos. Pero... No de todos los documentos. A un pedido le corresponden uno o más documentos. Esa sería nuestra primer parte. A un pedido le corresponden muchos documentos. Un documento sólo pertenece a un pedido. Entonces, la relación es uno a muchos. Un pedido siempre va a pasar únicamente por un ciclo de exportación. No va a pasar por muchos. Y también un ciclo de exportación pertenece únicamente a un pedido. Más bien, una corrida del ciclo de exportación pertenece a un solo pedido. Por lo tanto, aquí la relación obligatoria es uno a uno. Ya no es como con el caso de las direcciones, que es como opcional. Un ciclo de exportación tiene muchas etapas. Un ciclo de exportación tiene muchas etapas. Pero cada etapa pertenece a sólo una corrida del ciclo de exportación. Por lo tanto, la relación es uno a muchos. En una etapa ocurre posiblemente una o varias incidencias. Pero una incidencia sólo ocurre en una etapa. Una incidencia en específico. Entonces, la relación es uno a muchos. A cada incidencia. Cada incidencia va a generar uno o más avisos. Pero cada aviso pertenece sólo a una incidencia. Entonces, tenemos nuevamente una relación uno a muchos. Una incidencia ocurre en una dirección específica. En una ubicación específica. Y siempre tiene que existir. Entonces, uno a uno. Pero, no en todas las direcciones que almacenemos va a ocurrir una incidencia. Por lo tanto, esa parte sería opcional. Y nos quedaría como en el caso de las llegadas o de las salidas de los pedidos. Y listo. Ahora sí podemos continuar con nuestro diagrama relacional. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Vamos a transformar nuestro diagrama entidad-relación a nuestro modelo relacional. Como habíamos comentado, cada entidad se va a convertir en una relación o en una tabla. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Entonces vamos a insertar una nueva tabla para el cliente. Mi tabla va a ser la tabla cliente, tiene una llave primaria que se llama número de cliente de tipo entero. Voy a tener solo números positivos e incrementable. Tengo el nombre comercial, que normalmente son nombres cortos, lo voy a dejar en 32 caracteres. Todos los clientes tienen un nombre comercial, por lo tanto no va a ser nulo. Y tengo el nombre legal. Estos suelen ser un poco más largos, voy a asignar 100 espacios. Y nuevamente todos los clientes tienen un nombre legal. Y nuevamente todos los clientes tienen un nombre legal. Y nuevamente todos los clientes tienen un nombre legal. Generó mi tabla dirección. Va a tener un ID, que es su llave primaria. va a ser de tipo numérico, int, no es nulo, va a ser sin signo y va a ir asignando números consecutivos automáticamente. Tiene una calle, normalmente con 32 caracteres es suficiente. Tiene un número exterior, normalmente los números exteriores son de máximo 5 cifras. Tiene un número interior. Estos también tienden a ser de no más de 5 letras. Está en una colonia. Yo creo que con 50 letras es más que suficiente. En un municipio. En un estado. Y dentro de un código postal. El código postal. Puede ser un entero. En MySQL para los datos enteros. Podríamos manejar un small int. De 5 cifras. Perdón, tendría que ser. Tiny int. Medium. Medium int. De 5 cifras. Ya que el small int. Maneja cifras de menos 32.000 a más 32.000. Si es sin signo. Maneja de 0 a 64.000. Lo manejamos sin signo. Y puede ser. Rellenando con ceros. Por el lado izquierdo. También teníamos que la dirección tiene un tip. El tipo. El tipo. Vamos a establecerlo. Como un tipo. Enumeración. Debido a que. En este tipo. Solo vamos a tener. Ciertos. Ciertos valores. Específicos. Puede ser. Una dirección. De. Oficina. O bien. Puede ser. Una dirección. Oficina. Almacén. O bien. La dirección. Donde ocurre. Una. Incidencia. Y siempre. Tiene que estar presente. Los demás datos de la colonia. El municipio. El estado. Los otros datos. No necesariamente. Tienen que estar. Presentes. Entonces, imaginen que se trata de la dirección de una incidencia que ocurrió en alta mar. No tendríamos estos datos. O si ocurre en el extranjero, algunos datos los tendríamos y otros no. Por lo tanto, los dejamos como opcionales. Sí pueden ser nulos. Ahora. La dirección puede pertenecer a un cliente o puede pertenecer a un proveedor. Esto depende del se ubica en. Entonces, como se trata de una relación ternaria, yo voy a crear una nueva tabla. Esta tabla la voy a nombrar como ubicación. Automáticamente voy a generar un ID para la ubicación. Que también puede ser simplemente un entero, sin signo y autoincrementable. Un cliente puede tener muchas ubicaciones. Entonces, genero una relación de uno a mucho. Muchas ubicaciones pertenecen a un cliente. Automáticamente, el número de cliente se genera como llave foránea dentro de la tabla de ubicaciones. Y va a estar relacionado con la tabla de direcciones. Una dirección va a estar dentro de una ubicación. Entonces, una ubicación va a estar, perdón, una dirección va a pertenecer a una ubicación. Perdón, una ubicación pertenece o se corresponde con una dirección. Es importante notar que este ID1 es la llave foránea de la dirección. Por lo tanto, aquí en ubicación, damos doble clic y podemos cambiar el nombre para identificar que está relacionado con el ID de la dirección. Entonces, lo vamos a nombrar como ID dirección. La siguiente parte va a ser modelar el proveedor. Tengo mi tabla de proveedores. El proveedor tiene una llave primaria. En este caso es NO PRO. Sería llave primaria. Vamos a dejarla entera, sin signo y autoincrementable. Al igual que el cliente, va a tener un nombre comercial. Y va a tener un nombre legal. Vamos a asignar la misma cantidad de espacios o longitud de campo. Ahora, al igual que como sucede con el cliente, el proveedor va a estar en esta ubicación. Por lo tanto, vamos a crear otra relación de uno a muchos, debido a que un cliente puede tener muchas ubicaciones. Recuerden que las ubicaciones pueden ser oficina o almacén. Ahora, estos campos son obligatorios dentro de la ubicación. Sin embargo, debo quitar esta parte de que sean obligatorios, debido a que o tengo número de cliente o tengo número de proveedor. No voy a tener los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, les quito que pueden ser nulos. Lo que sí es obligatorio, que no puede ser nulo, es la dirección. Y así va hasta este momento nuestro diagrama. Similar a como sucede con nuestra dirección, va a ocurrir con los medios de contacto. Pero en esta ocasión vamos a modelarlo de una forma diferente. Yo voy a crear la tabla de medios de contacto. Cada medio de contacto tiene un ID. De tipo entero, no nulo, solo positivos y autoincrementable, porque va a llevar un consecutivo. El medio de contacto tiene un nombre, una persona. Asignemos 50 caracteres y no puede ser nulo. El teléfono y el email son atributos multivaluados. Es decir, un medio de contacto, una persona a la que podemos contactar puede tener varios teléfonos y varios emails. Ello nos va a llevar a crear dos tablas nuevas. La tabla teléfono Y la tabla email. Cada uno va a tener su propio ID. Entero, sin signo y autoincrementable. El teléfono tendría un número de teléfono. Aquí en México manejamos 10 caracteres para el teléfono. Asignamos 15 en caso de que tengamos que ingresar la LADA de algún país. Y el dato no puede ser nulo. Lo dejamos barchar porque en casos de países internacionales tenemos que agregar algunos signos como el más. Que indica la clave del país. En el caso del email. Tendríamos el campo email. Puede ser de 32 caracteres y no es nulo. Y establecemos la relación. Un medio de contacto puede tener muchos teléfonos o muchos emails. Nuevamente se creó la llave foránea correspondiente al ID del medio de contacto. Vamos para identificarla. Vamos a cambiar el nombre. Ahora bien comentábamos que un cliente puede tener varios medios de uno o más medios de contacto. Un proveedor puede tener uno o más medios de contacto. Y lo vamos a modelar de una forma un poco diferente a la ubicación. Entonces, mi relación es uno a muchos. Un cliente puede tener uno o varios medios de contacto. Y se agrega el número de cliente. Pero al igual que sucede con la ubicación. Un proveedor puede tener uno o varios medios de contacto. Y se agrega el número de proveedor. Y se agrega el número de proveedor. Pero al igual que sucede con la ubicación. Yo voy a tener uno u otro. Por lo tanto, en un momento dado, para algunas filas va a ser nulo el número de cliente y para otras el número de proveedor. Continuamos con el diagrama. Un弓 小さい dinero. acabar con la ubicación del ha Nuoci que incorpora el número de proveedor. No hay tiempo. No hay tiempo. Entonces,click y limbic en nuestra ubicación. TY H 일�o de archivos,page. ishucos sla stitch. Un cliente realiza pedido, el proveedor lo surte. Entonces, yo tengo mi nueva tabla, que es la tabla de pedido. Cada pedido tiene un ID de tipo entero, va a ser sin signo y va a ser incrementable. Tiene un número de pedido, que podría incluir letras o números, siempre va a existir. Y se realiza a través de un incoterm. Bueno, nuevamente los incoterms van a ser una enumeración. Esto debido a que cada incoterm, perdón, el tipo de incoterm es un número limitado de opciones. Entonces, el tipo de dato sería un tipo enum. Tenemos el incoterm xw, fca, fas, fob, cfr, cip, cpt, dat. O dpu, que es el... Vamos a ponerlo en dpu, que es el nombre que se le da al incoterm, bajo la nomenclatura 2020. Y ddp. Entonces, un cliente realiza muchos pedidos. Nuevamente tenemos una relación, uno a muchos. Uno a muchos. Muchos pedidos son generados por el cliente. Y en el pedido ahora tengo el número de cliente. También, muchos pedidos son surtidos por un proveedor. Y en el pedido se ha agregado la columna del proveedor. No pueden ser nulas. Siempre tiene que existir un número de cliente, que es el que realiza el pedido, y un número de proveedor, que es el que lo sube. Voy a tener la dirección de dos direcciones, de dónde sale y a dónde llega. Estos normalmente van a ser almacenes. Entonces, como son relaciones uno a uno, yo las establezco. Aquí se agregó la columna id1 que corresponde a la dirección. Puedo cambiar el atributo e indicar que el primer id1 corresponde al id de la dirección. La dirección del almacén de donde sale. Nuevamente voy a establecer una nueva relación del pedido hacia la dirección para indicar a dónde llega. Se creó el id1, como ya habíamos cambiado el nombre de sale, por eso volvió a empezar la numeración. Y sería el id de dirección, dirección, a dónde va a llegar. Y tampoco pueden ser nulas. Listo, alargo un poquito el modelo para que no se crucen las líneas. Ahora. Cada documento, perdón, al pedido le corresponden varios documentos. Y creo la entidad documento. Cada documento va a tener un id, nuevamente de tipo entero, sin signo y consecutivo. Va a ser de un tipo específico. Puede ser orden de pago, póliza de seguro, una orden del pedido, etc. Alguna documentación aduanal. Entonces, lo vamos a dejar como varchar de 32. Y ahí indicaremos el tipo de documento que es. También tiene un folio. También tiene un folio. Vamos a dejarlo también de 32 caracteres. Quizás haya documento sin folio, por lo tanto puede ser nulo. Este tipo de documento puede ser expedido por el cliente o el proveedor. Entonces, vamos a establecerlo como tipo enumeración. Y los valores serían cliente o proveedor. Y no puede ser nula. O lo expide uno o lo expide el otro. Después, se expide a favor de. Que nuevamente es cliente o es proveedor. Y tampoco puede ser nulo. Y tenemos un campo extra para notas. Este campo vamos a asignarlo como de tipo texto. Para agregar algunas notas extra. Este campo sí puede ser nulo. Puede que no haya notas. O puede que sí haya. Entonces, la relación es uno a muchos. Muchos documentos pertenecen a un pedido. Y se agrega el ID1, que sería el ID del pedido al que pertenecen. El pedido pasa por un ciclo de exportación. Entonces, ahora creo la tabla. Para ciclo de exportación. El ciclo de exportación tiene su ID. Nuevamente es entero, sin signo, autonumérico. Y corresponde a un pedido en una relación uno a uno. Una corrida de ciclo. Una corrida de un ciclo. Pertenece a un pedido. Y la columna que se agregó es ID1, que pertenece al ID del pedido al que le corresponde. Cada ciclo de exportación tiene muchas etapas. Entonces, ahora creo la tabla de etapa. Cada etapa tiene un ID, que es un dato entero. Llave primaria, sin signo, autoincrementable. Tiene un número de etapa. Este número puede ser un número de tipo SMALL IN. O Tiny IN de dos cifras. No creo que existe un ciclo de exportación de más de 99 datos. Y aquí, con dos dígitos, nos alcanzaría para datos del 0 al 99. El número no va a ser nulo, va a ser sin signo. Tenemos un nombre de cada etapa. Siempre debe existir. Tenemos la fecha prevista. Como es una fecha, estamos hablando de datos tipo DATE. Y no puede ser nula. Siempre va a haber una fecha prevista para cada etapa. Tenemos una fecha real. Que también va a ser un dato tipo DATE. Pero esta sí puede ser nula, porque quizás el pedido aún no haya pasado por cierta etapa. Tiene previsto pasar por ahí tal día, pero aún no llega ese día o aún no ha pasado. Entonces, ya podemos empezar a hablar de fechas de retraso. La relación para con el ciclo de exportación era uno a muchos. Se agrega el ID 1, que corresponde al ID del ciclo de exportación. En cada etapa pueden ocurrir incidencias. Entonces, yo tengo ahora mi tabla de incidencias. Cada incidencia tiene su propio ID. Es llave primaria, sin signo, autoincrementable, de tipo entero. Es de cierto tipo, mayor o menor. Entonces, el tipo puede ser una enumeración. En donde los valores pueden ser solo mayor o una incidencia menor. Tiene una fecha de ocurrencia. En este caso, vamos a establecerla como DATE TIME. Para poder almacenar la fecha y la hora en la que ocurre la incidencia. Quizás si no es la hora precisa, si podamos obtener una hora aproximada. ID, tipo, fecha de ocurrencia y la descripción. Ahora, tenemos la relación de uno a muchos para con la etapa. Entonces, muchas incidencias pueden ocurrir en una etapa. Se agrega el ID para saber a qué etapa corresponde. Vamos a cambiarlo por ID, etapa. Ahora, la incidencia ocurre en una dirección. En este caso, sería una relación uno a uno. Obligatoria, porque siempre tenemos que saber en dónde ocurre la incidencia. Y va contra la dirección. Entonces, ahora en la incidencia ya se agregó el ID nuevo que corresponde al ID de la dirección. Tampoco puede ser nulo. Tampoco puede ser nulo. Avisos. Entonces, vamos a crear ahora la tabla para los avisos. Cada aviso va a tener su propio identificador, sin signo no incrementable y de tipo entero. Tampoco puede ser nulo. Entonces, recuerdan, en este caso indicábamos si era un aviso para el cliente o un aviso para el proveedor. Tenemos el atributo confirmado, que me indicará si ya está confirmado un aviso con el cliente o con el proveedor o no. Solo tenemos dos opciones, por lo tanto, lo indicaríamos como booleano. No puede ser nulo. Automáticamente, MySQL lo convierte a TinyInt de una cifra. Recuerden que MySQL no trabaja con datos tipo booleanos como tal y, por lo tanto, convierte el cero en falso y el uno en verdadero. Debemos indicar en qué fecha se confirmó en caso de que ya esté confirmado y quizás más o menos a qué hora. Este dato sí puede ser nulo, puesto que puede que todavía no lo haya confirmado, por lo tanto, no existe una fecha de confirmación. Está la persona. Y puede ser un hombre. También puede ser nula, si es que yo aún no lo he confirmado. Y el medio, a través del cual estoy haciendo la confirmación, que también puede ser nulo en caso de que no haya confirmado. Quedamos que una incidencia puede generar muchos avisos, por lo tanto, es una relación de uno a muchos. Listo, y con esto estaríamos terminando nuestro diagrama relacional. Recuerden que si su diagrama relacional o conceptual es diferente, no importa, puesto que tenemos diferentes perspectivas. El objetivo es que logremos los resultados. Ahora solo voy a hacer algunos ajustes al diagrama para que se vea un poco mejor. Gracias. 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 Aquí voy a modificar el hid de la incidencia. id incidencia y este es mi modelo relacional listo aquí está el modelo relacional para modelar esta base de datos ahora es importante que en sus diagramas ustedes verifiquen que todos los que son llaves foráneas están relacionados con una columna en específico dentro del MySQL WorkBranch yo puedo ver estas relaciones si me voy a la pestaña de Foreign Keys de cada tabla aquí me dice cuál es la columna en mi tabla actual mi tabla es teléfono la columna es medio contacto id medio contacto y está referenciada con la columna id de la tabla medio contacto tabla medio contacto columna id así existe la relación entre estas columnas eso lo van a encontrar para todas las llaves foráneas por ejemplo en el caso de ubicación tienen la llave poráneas ubicación cliente que relaciona la columna número cliente con número de cliente de la tabla cliente dirección id dirección con la columna id de la tabla dirección proveedor número de proveedor con la columna número proveedor de la tabla proveedor esto es importante que lo sepan porque en un momento dado si ustedes se equivocan pueden retomar o modificar su diagrama para que no eliminen toda la tabla todas las relaciones simplemente en la tabla referenciada quizás aquí no era hacia la tabla cliente era hacia la tabla aviso ah pues entonces selecciono la tabla aviso y tengo que indicar cuál de las columnas es la referencia ah pues es número de cliente hacia qué columna de la tabla de aviso se va a referenciar y ya lo selecciono entonces aquí lo voy a a regresar al estado correcto estaba hacia cliente y la columna referenciada era la número en el número de cliente que se hace referencia hacia el número de cliente es importante establecer las restricciones porque tienen cuatro tipos qué pasa si tengo un cliente una ubicación y yo elimino al cliente la ubicación va a seguir existiendo o se va a eliminar automáticamente o no me va a permitir eliminar un cliente si ya existe una ubicación todo eso lo puedo determinar a través de las opciones de llave foránea restrict significa que si yo tengo una ubicación yo no puedo eliminar al cliente yo no 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 puedo eliminar al cliente porque existe una ubicación que está asociada al cliente si yo establezco cascade cascada entonces yo voy a eliminar al cliente y en automático se van a eliminar las ubicaciones asociadas a ese cliente yo puedo establecer set null para que eliminar al cliente las ubicaciones que tenga asociadas se pongan como nulas lo que eso provocaría es que tendría una ubicación sin dueño sin un padre sin la dependencia de la cual que debería existir en algunos casos eso es importante o bien no action si yo elimino un cliente la ubicación se queda como si nada pero cuando yo quiera buscar este número de cliente pues no lo voy a encontrar porque ya lo elimine y bueno chicos hasta aquí llega el modelado de la práctica recuerden que ustedes pueden tener algo diferente pero mientras tengamos los mismos resultados y podamos llegar a las mismas conclusiones nuestros modelos serán correctos cuando ustedes lleguen a una empresa a trabajar y en dado caso de que necesiten acceso a la base de datos es posible en el mejor de los casos que les brinden un diagrama entidad relación sino de menos deberían brindarles el diagrama relacional para que ustedes sepan cuáles son las tablas que existen y cómo se relacionan recuerden que el diagrama relacional es un paso previo a la base a la creación de la base de datos en físico la base de datos real nos vemos la próxima